Buenas tardes amigos de Primera Línea, queremos informarles que hace unos momentos se levantó el bloqueo que mantenían integrantes de la sección 22 adscritos al Instituto Tecnológico de Oaxaca. Esto es en el Monumento a la Madre, en donde desde muy temprana hora se había instalado. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas. Primera Línea